una partida en clasificatoria con un nuevo pase bulla que emoción que emoción que emoción que como lo están viendo esta facherito no está chido hay tres versiones de este traje está la normal no está la amarillita que cuesta 60 fragmentos que si lo quieres comprar son como como 500 diamantes bueno yo tengo cupón de descuento pero si no tienes cupón son 300 también están esos de luces rgb tan chidas está más facherito pero si es muy llamativo y cuesta más este corte costaría fácil fácil como unos 1500 y pues aquí está la mochila como la pueden ver esta mochila y el pase pues es así es una bombita que apenas va como que enciende en la segunda versión que es el color amarillo ya enciende y en la tercera ya está sacando el poder vamos a caer por abajo y vimos que para arriba a ver la pendeja vamos a Cape Town vamos para acá aquí está la patinita pues está más o menos como está no estoy en el free party match no sea no se admira tan bonito el paisaje pero está más o menos la tabla se debe chido ahorita vamos a caer aquí se van a subir un del fin que asco acá abajo acá abajo de hecho se está hasta subiendo mucho el pin en estas temporadas atrás no hay bien ay bien que se está saliendo otro pinche chamato si tuviste que haber caído aquí conmigo y tres castrosos de hecho es castroso y arriba eso te gustó amiguito si era ese o era otro a ver a ver aquí está como pueden ver aquí está la mochila casi me la hace el mugre pero se la pellizó asesinato doble piso andes jugando conmigo mira mira vamos para el centro de la zona vamos a atropellar este video y no casi me descalabro tenemos la orilla ese pinche diablito sigue de castrozo y ya vino de pinche de una vez le llevamos ay que niña eres ay que niña eres tomo ahí encontré el que tiene las papitas apúntele bien no habrá visto si verdad asesinato cuádruple no tomamos un castrozo uy es que esos ganchos me servirán no 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 ¡Atero! 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 Perdió la cabeza. ¡Dominando! ¡Atero! 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 ¡Eso te pasa por zorra! ¡Inparable! ¡Atero! 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 ¡Atero!